Griezmann se quedará para hacer otra gran temporada y van a hacer la falta. Ahí está el francés, el disparo potente, pero Matthew Ryan estaba bien colocado y atrapó sin demasiadas complicaciones, aplaude los hinchas locales. Por cierto, hoy en este American Express Stadium, muchos hinchas también del Atlético de Madrid. Bueno, este perfil es 1-2 al número 13, Pascal Gross, el alemán. El balón es peligrosísimo, sale Jan Oblak como bien puede y al final incluso acaba dando un golpe importante ahí. A José Jiménez, al futbolista uruguayo. Tomer Gemet siempre un auténtico escollo, una pesadilla, balón parado. Sí, es muy intuitivo, además como decimos, muy poderoso en el salto con ese tren inferior. Sabe ganarse muy bien la... Todavía no está en plenitud de condiciones, ¿no? Todavía tenemos que aprender a usarlo. Sin duda en fase embrionaria ahora mismo cuando ataca el Atlético de Madrid con Lucas Hernández. Que bien deja pasar Janik Ferri de Carrasco, aparece Gaby. El centro de Gaby es buenísimo. Vamos a ver Juanfran, no tiene posibilidad de sacar el disparo. Y ojo, ahora a punto de marcar el Atlético de Madrid. El tiro se queda ahí, la pelota atascada en el centro de la defensa. Acción final ha caído Carrasco. Ahí falta en ataque. Ese reto que evidentemente es el único que ahora mismo se plantea, que es la permanencia. Cuidado a Janik Ferri de Carrasco. Balón dentro del área, despeja a Matthew Ryan de nuevo. Que seguro está gustando muchísimo a los hinchas locales. Y el año pasado, perdón, en la temporada 2014-2015 cuando llega a Brighton, lo hace para tratar de salvar el proyecto porque se iban a League One. Vamos a ver el error de Matthew Ryan y marca el Atlético de Madrid. Bueno, minuto 42. Y antes decimos, es el café del comentarista deportivo, que Matthew Ryan está haciéndolo muy bien. Y que está convenciendo a los hinchas locales en esta, su primera etapa con el Brighton. Y comete ese error de bulto. Y yo me permito incluso no cantar demasiado el gol porque uno al final empatiza bastante con alguien que ha cometido un error tan importante. Sí, a ver, Nico Gaitán es un futbolista que tiene un pie excelente para el golpeo. Tanto de faltas como de tiros de media distancia. Da la sensación de que este no era uno de los más complejos. Sal número 13, lanza Gross por debajo de la barrera y gol. Ha marcado el Brighton en una acción rarísima. Creo que se abrió la barrera. Y yo creo que tocó a alguien más, ¿eh? Algún jugador del Brighton. No sé si ha puesto ahí la puntita de la bota para desviar lo justo entre la sorpresa del golpeo raso y el cambio de trayectoria. Yo creo que por ahí, aquí vamos a ver si realmente ha habido... Pues no, no ha sido el Brighton, ha sido el propio Nico Gaitán. Ha sido Gaitán el goleador también en esta jugada, en esa portería que parece maldita. En cualquier caso, entiendo que es pretemporada, Hitor, pero no te pueden hacer eso. No se pueden meter dos futbolistas. Y además una buena técnica porque es que no maneja mal el balón. ¡Ojo a Juan Fran! ¡Al gol! Marca Fernando Torres para el Atlético de Madrid. Reacción al equipo de Simeone. Asistencia maravillosa del Alicantino para un Fernando Torres que más solo aquel a una. Era evidente, el balón iba a acabar en el fondo de la red. Gran destarazo del delantero madrileño para anotar el 2-1. Bueno, pues si tiramos de tópico, podríamos decir que el Atlético de Madrid se acaba de hacer aquí un homenaje al fútbol británico de toda la vida. Balón al espacio, centro del lateral. Y prácticamente podríamos... Está del Chelsea también en su día. Ahora mismo llegó desde el Stoke City la pasada temporada. Y ojo ahora ese uno contra uno, el centro, el área... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo ha marcado el Brighton con ese centro! Y precisamente el remate de cabeza de Steven Seatwell, el ex jugulista del Chelsea, el veterano inglés, que se ha alzado por encima de los dos defensas centrales para embolsar el balón al interior de la portería. La asistencia con el pie izquierdo en una situación muy forzada es una auténtica maravilla. March, el jugador que decíamos antes, Javi, que estaba actuando por banda derecha. A partir de la entrada de Anthony Neukert, que ocupa esa demarcación, también zurdo como March, pues ha obligado a Sol y March a desplazarse al costado zurdo. Y qué jugada tan bien elaborada por parte de... Va a jugar en corto. ¡Qué bonita la acción de Carrasco! Vamos a ver si logra el disparo. La pared era buena, pero despeja la defensa del Brighton cuando el Atlético de Madrid sigue encerrando a su rival, Augusto Fernández. Del pase para Griezmann. Qué bonito lo que hace Griezmann, el balón suelto. Matthew Ryan y el disparo acaba en gol. Marca el Atlético de Madrid. Llega Lucas Hernández desde segunda línea para finalizar esa acción prodigiosa de Antoine Griezmann. Ahora Matthew Ryan había tenido una muy buena intervención, pero hoy no es su día de suerte. Y llegó Lucas Hernández para marcar el 2-3. El Atlético de la India es un tipo de medio de las paredes. La vida es un tipo de medio de la couldadina para ser un mismo tipo de muy bien anatomy. ¡Qué es! ¡Gracias!